de las calles por las cuales transitaron los comerciantes quienes en rechazo a la ley anticontrabando salieron a manifestarse pues con cacerolas y banderas, algunas arengas, estos comerciantes rechazaron esta ley impuesta por el gobierno nacional. Desde que fue anunciada la ley anticontrabando, la DIAN inició operativos de los diferentes sanandrecitos de Bucaramanga y su área metropolitana. Hoy, los comerciantes salieron a marchar por las principales vías en rechazo a esta medida. Generamos más de mil empleos, nosotros le enseñamos a la gente a trabajar honestamente, con el suerte de la frente. Todos los días nos levantamos tipo cuatro, cinco de la mañana y son las diez de la noche y estamos trabajando dándole y generándole al gobierno empleo sin necesidad de ir a atropellar ninguna empresa como lo están haciendo ahorita. Somos gente de bien, el gobierno nacional nos quiere acabar, somos más de cinco mil comerciantes, la isla centro comercial maneja más de cinco mil comerciantes, ahora está San Andresito Centro, Centro Plazas, San Bazar, es muchísima la gente que en estos momentos dependemos del comercio, nos van a acabar. Los comerciantes le piden al gobierno que las mismas gabelas que hoy tienen los multinacionales, también las puedan tener ellos. La misma gabela es que le dan a los multinacionales, por favor, señor presidente, escúchenos. De no llegar a una concertación con el gobierno nacional, los comerciantes anuncian nuevas manifestaciones. Hasta que sea necesario, porque es el pueblo unido tratando de que lo escuchen. Y a la espera de que el gobierno nacional dé alguna respuesta ante esta situación, se mantienen los comerciantes, quienes aseguran que continuarán las manifestaciones de no llegar a una solución. Esa es toda la información con la cámara de Jaime Rojas, Paola Romero, Oriente Noticias.